El recordar a Rafael Matallana Tirado nos trae a la mente dos cosas. Nuestra música criolla peruana y el popular, tradicional, criollo y muy religioso barrio de Montserrate en el cuartel primero. En mérito a honrar su memoria es que hoy lo recordamos con algunas anécdotas y pasajes de su vida, siempre en el recuerdo Rafael Matallana Tirado. Recordar los orígenes de este tremendo cantor nos lleva hasta la quinta cuadra del Girón Tayacaja en el barrio de Montserrate. Rafael Matallana nació el 12 de agosto de 1930 en la maternidad de Lima. A los 18 años participa bajo el seudónimo de José Luis Montero en un concurso de radio restauración, obteniendo el primer puesto. A mediados de los años 50 forma parte del trío Mi Perú, con Gustavo Sánchez y Jaime Ganosa. Años más tarde conformaría el trío Los Costeños, junto a Julio El Chavo Velázquez y Enrique Chiquitín Borjas. Su vida personal iba de la mano con la artística, siendo Rafael asiduo visitante de los tres bastiones del criollismo en Montserrate. Hablamos de los centros musicales Pedro Bocanegra, el sentir de los barrios y el musical Unión, haciendo con este último la grabación de cuatro long plays. En los años 60 el carreta Jorge Pérez lo contacta para ser parte del conjunto Los Trovadores del Rimo, siendo él la segunda voz. Todo esto luego de su separación con Lucho Garland. Siguiendo con su desarrollo y éxito musical, Rafael Matallana llega a conocer a Victoria y Nicomedes Santa Cruz, con quienes trabajó en la Compañía de Teatro y Danzas Negras del Perú. Y a propósito de hablar de Nicomedes, Rafael participó en dos de sus producciones, Cumanana, de 1968, y Socavón, de 1974. Asimismo participó en La Historia del Vals Peruano, el primer recital de la canción criolla, obra grabada en el Teatro Segura en la Sala Alcedo, el 1 de mayo de 1968, acompañado en las guitarras por Alberto Urquizo y Víctor Reyes, siendo esta una de sus producciones más aplaudidas y celebradas por el público. Para el año 1973 integró por un breve espacio de tiempo el trío Los Morochucos, junto a Óscar Avilés y Augusto E. Guaguirre. Sin duda alguna, oír cantar a Rafael Matallana era un gusto y placer tremendo. Su porte y la forma tan elegante de vestir el vals evidenciaba un privilegio para todos los que lo gozaron en presentaciones en vivo, también para todos aquellos que lo tenemos inmortalizado en diversas grabaciones y discografías. Al preguntársele a Alfredo Aguirre, amigo de Rafael, sobre el apelativo del caballero de la canción criolla, éste comenta que le cayó a pelo, porque era un cantor elegante con don aire, agregando también que sería Mario Cabañaro quien lo bautizara con tal título. Muy bien merecido y ganado el sitial que se hizo Matallana con su muy especial estilo de canto y personalidad. Tal es así, que según Celeste Acosta Román en su programa El Heraldo Musical del 9 de agosto del 2017, menciona que le preguntó en una ocasión al guitarrista y compositor Adolfo Celada Arteaga, para él, quién era el mejor cantor de música criolla. Y éste le respondió Rafael Matallana, aparte claro de tener otros gustos. En lo que respecta a su estilo de cantar, muchos están de acuerdo que Rafael Matallana tenía una voz muy versátil. Para todo estilo se adaptaba, las marineras limeñas, los valses ceremoniosos, las habaneras e incluso los tonderos. De igual forma con los temas, Rafael tenía una cualidad de poder también adecuarse a diversos cantantes con los que ha participado, y uno de los ejemplos más notables a destacar son las marineras limeñas que interpretaba junto a las hermanas Polo, Noemí y Graciela, haciendo éste una tercera voz sensacional. Como anécdota de un vals muy conocido, don Alfredo Aguirre comenta lo siguiente. En una gira en Argentina, unos amigos le preguntaron a don Mario Cabañaro y Erena por qué no les había compuesto un tema para ellos. Don Mario se quedó con la idea en mente y en su vuelo de regreso a Lima escribió el vals Barrio Mío, Barrio Ñejo. Al llegar a la capital, de forma inmediata, Cabañaro llamó a Rafael Matallana para que se grave este tema en los estudios de Sonoradio, donde él era el director artístico. Su genialidad interpretativa lo llevó por los mejores escenarios del mundo, por ejemplo los teatros Colón y Presidente Alvear en Argentina, el Teatro Blanquita y el Palacio de las Bellas Artes de México. Asimismo, el Teatro El Palladium de Miami y el Madison Square Garden, esto en los Estados Unidos. Sobre su estilo de canto, en una entrevista que le hiciera Cecilia Barraza, Rafael Matallana confesó que los temas que cantaba eran porque mejor le hacían a su voz y él se sentía cómodo cantando. No cabe duda que Rafael Matallana fue un exime intérprete de valses, tonderos, polcas y sobre todo marinera limeña. Un cantor que partió a la inmortalidad hace 10 años, pero su obra musical y recuerdos perdurará siempre en el corazón de los criollos. Y como él bien decía, Rafael, ya te encuentras en la mansión del criollismo. Los dejamos con una muestra de la picardía de don Rafael Matallana en una presentación que hiciera en Canal 7. Ya lo dijo Napoleón cuando fue a sentarse al trono, que más vale pájaro en mano que una paja en ojo ajeno. Y que a caballo regalado jamás se le levanta la cola para saber qué edad tiene. Claro, que aunque la mona se vista de seda, plátano con ella. Y si el mono se pone furioso, yuca con él. Y aquello de que gallina vieja da buen caldo, es muy cierto, mi señor. Pero depende de la yuca que le pongan. Y lo que es otra gran verdad es aquello de que gallo viejo da muy buena sopa, señores. Con su fideo entrefino.